Hola mis niños, vamos a leer este libro que es Waldo el Huapiti. Y aquí tenemos la W mayúscula y la W minúscula. Vamos a comenzar. Waldo el Huapiti. Waldo el Huapiti comienza con la letra W. W. Dime Waldo, ¿cuáles deportes comienzan con la W? El windsurfista en el mar. Aquí tenemos un changuito como windsurfista. También el juego de Water Polo. Tenemos dos ositos jugando Water Polo. Y el wedge que usan jugando al golf. Esto es el wedge. Esto es el wedge que usan para pegarle la pelotita para que se vaya en el agujero. En el hoyo. Muy bien. We end. Entonces vamos a ver las palabras que comienzan con la W. Waldo, Huapiti. Waldo, windsurfista. Dilo conmigo. Winsurfista. Water Polo. Winsurfista. Y wedge. Esas palabras comienzan con la W. Te las voy a leer de nuevo. Waldo el Huapiti. Waldo el Huapiti comienza con la letra W. Dime, Waldo, ¿cuáles deportes comienzan con la W? Wildo el Huapiti suave de nuevo. El Winsurfista en el mash. También el juego Water Polo. Skullow. Y el wedge que usan jugando al golf. ал Goph. Bien, este fue el libro de la letra W, sonido guá, guá, guá. Adiós.